La gallinita es mega. Y la... Y fueron unos chicos de San Luis Potosí que le mandaron un saludo a Andrea y a su familia desde... A ver, un saludo de San Luis Potosí de parte de Mayra, Andrea y familia desde la satélite. ¡Ay, de la satélite! A ver, el que sabe cómo lo abreviaron. Pero no, todo está bien. Un saludo para San Luis Potosí. Un saludo para San Luis Potosí. De parte de Mayra. De parte de Mayra. Y familia. Y familia. Desde la satélite. Desde la satélite. La NASA. La NASA. De... De... El paraíso. El paraíso humano. Ay, no mames, parece como un niño, perra. Como los niños en la primaria. Invítenlo para ver cómo quedó. Aquí vamos a invitar. Ya no era... Ya no era... Porque quiste que se pedó. Yo inventé un poquito. No era eso. Ay, hija de... Saludos al soldado que está enojado con su esposa. El sal... Échémelo para acá al soldado. El que me pide el correo, pero yo no como se lo mando. Mira, yo te mando el correo y tú me mandas tu pack. ¿Va? Ok. Ay, no mames, skin. Más delgada si estás bien guan... Bien guandaja. Dice Aldo Mabulito. Es que la neta, ahora sí estoy hablando como un pinche niño de primaria. No, ya los niños de primaria saben leer bien chido. Le hubieras propuesto de todas maneras. Hacen lo que quieren, dice el diablo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? La perro ni que me fuera a caer. La gallinita es mega. Y la... Y fueron unos chicos de San Luis Potosí que le mandaron un saludo a Andrea y a su familia desde esa... A ver, un saludo de San Luis Potosí de parte de Mayra, Andrea y familia desde la satélite. ¡Ay, no! ¡Ay, con la satélite! A ver. Es que sabe cómo lo abreviaron, pero no, todo está bien. Un saludo para San Luis Potosí. Un saludo para San Luis Potosí. De parte de Mayra. De parte de Mayra. Y familia. Y familia. Desde la satélite. Desde la satélite. La NASA. La NASA. De... De... El paraíso. El paraíso. ¡Ay, no mames! Parecen como un niño, perra. Como los niños en la primaria. Ma, invítenlo para ver cómo quedó. ¿Qué? ¿A qué mamá te invita? Ya no era todo. Ya no, porque quiste que se pedó. Saludos al soldado que está enojado con su esposa. El sal... Échémelo para acá, el soldado. El que me pide el correo, pero yo no como se lo mando. Mira, yo te mando el correo y tú me mandas tu paca, ¿va? Ok. ¡Ay, no mameskin! Más delgada si estás bien guan... Bien guandaja. Dice Aldo Maburito. Es que la neta ahora sí estoy hablando como un pinche niño de primaria. No, ya los niños de primaria saben leer bien chido. Le hubieras propuesto de todas maneras. Hacen lo que quieren, dice diablo. ¿Qué? ¿Quién? Como... Perro pollo. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ese pollo es un perro. Ay, no, porque Wendy se metió... Ay, llora perro, ni que me fuera a caer...